Llegó el momento, a las 8 y 26 minutos, de ingresar a una curiosa noche. Una curiosa noche que siempre es sorpresiva, una curiosa noche que termina con nuestro programa y que se engancha con el del sábado que viene, una curiosa noche que le dedicamos muy especialmente a todos ustedes. Así es, y la curiosa noche de hoy gira alrededor del nombre de una persona que tiene una trayectoria vastamente conocida por ustedes, que es un cantante, un músico querido y admirado y que en este momento está por transferir toda esta fama y todo lo bien que le va a otros países, a otros lugares del mundo. Señoras, señores, amigos, esta curiosa noche se la ganó Alejandro Lerner. ¡Bravo, Ale! ¡Gracias! 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 Buenas noches, Marinoches. Con la misma voz, con la misma fe, comenzar de cero otra vez. Toda la ilusión que creí perder, todo el mal y todo el bien. Y tanto que aprender, y tanto que aprender. Un poco de sol que alumbre mis pies y una mano amiga protegiéndome. Fruto de mi amor, hijo de mi ser. Agua fresca, mi emoción, una nueva canción. Una nueva canción, una nueva canción. Agua fresca, mi emoción. Fruto de mi amor, hijo de mi ser. Agua fresca, mi emoción, una nueva canción. Una nueva canción, una nueva canción. ¡Vamos! ¡Vamos! Agua fresca, mi emoción. 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 Para que tengas presente Y es que tengas tanto revo que decir Eso ¿En qué te sirve que te bailen las canciones? Y que repitan tus ideas inmensas ¿En qué te sirve que te ahogues con miles de apuntadores? Si no tienes tanto revo que decir ¡Ah! ¿En qué te sirve que te ahogues con miles de apuntadores? ¿Algo quiere decir que nos muestran como sol? ¿Algo quiere decir que reprende tu expresión? ¿En qué te sirve que te ahogues con miles de apuntadores? ¿Algo quiere decir que te ahogues con miles de apuntadores? ¿Algo quiere decir que te ahogues con miles de apuntadores? ¿Algo quiere decir que te ahogues con miles de apuntadores? ¿Algo quiere decir que te ahogues con miles de apuntadores? ¿Algo quiere decir que te ahogues con miles de apuntadores? ¡Vamos ahí! A ver todos. Esto es Tapupú. Se lo dedicamos a todo el público presente. Un poco de locura para pensar, una vida sin sol, un invierno escondido en la niebla. Trato de hacer las cosas pero sí pensar y mi cuerpo se escapa. La mente me atrapa de nuevo y el amor se nos está diluyendo y presiento que lo estamos perdiendo y somos dos. Nos queda un rato para salir a jugar. Y nunca ser demasiado grande. No hay guardianes vigilando la plaza. Y que Dios proteja mis pensamientos y que juegue al niño que vive adentro y seré yo. ¡Vamos! 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 Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Yo sigo. ¡Más arriba! ¡Vamos! ¡Más arriba! ¡Vamos! Bueno. Gracias. Muchas gracias. ¿Qué calor? ¿Están pasando bien? Sí Juan, ¿están bien? Ahí en los hogares Y va así Dime lo que pasa En tu corazón Dime dónde duele Dónde se rompió Cómo sucedió Dímelo Dime si ha cambiado Tu imaginación Tu sueño ha entendado El sonido de tu voz Dime si cambió Dímelo Dime si serás el mismo hasta mañana Dime si será lo mismo el día de hoy Dime si Dime si en cada respuesta Hay una pregunta interior Dime si ese que me dirá Sigo siendo yo Dime si serás el mismo hasta mañana Dime si serás el mismo hasta mañana Dime si serás el mismo hasta mañana Dime lo que pasa en tu corazón, dime lo que falta, dónde se perdió, cómo sucedió. ¡Vamos! Dime lo, dime si serás el mismo hasta mañana, dime si será lo mismo el día de hoy. Dime si en cada respuesta hay una pregunta interior, dime si es el que me mira, si lo siento. Dime lo, dime si serás el mismo hasta mañana, dime si será lo mismo el día de hoy. Dime si en cada respuesta hay una pregunta interior, dime si es el que me mira, si lo siento. Dime lo, dime si serás el mismo hasta mañana, dime si serás el mismo hasta mañana. Gracias, muchas gracias Muchas gracias Les voy a contar una canción Que compuse cuando estaba un poco lejos Y extrañaba muchas cosas Se llama Te extrañándote Te extraño Y no tiene sentido este dolor Extraño De nuevo a la deriva en mi pasión Y te extraño Y no tiene sentido este dolor Si caminando es que se encuentran los caminos En uno mismo Si demandando es que se quiebra la ilusión Me perderé en el frío Tal vez me partan dosis Y no tiene sentido este dolor Te extraño Te extraño Y todo me sucede alrededor Que extraño, si estoy viviendo en mi imaginación Y te extraño amor, y no tiene sentido este dolor Te extraño, y es un inmenso invierno esta estación del año Camino entre mendigos solitarios, te soñaré conmigo Revivir en tu voz, si, y no tiene sentido este dolor Oh, 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 oh Dene, ignite. Oh, oh, oh ¡Gracias! ¡Gracias! Adolescente Busco magia, busco libertad Magia en el silencio, libertad en la soledad Con muchas palabras es más fácil disfrazar Lo que uno siente Miedo a la verdad, miedo a la muerte Canta una canción de amor en medio de la guerra Y miles de garganta se unirán Canta con el corazón a los seres de la tierra Tan más cantando dejen de pelear Canta con la convicción que lo estás haciendo bien Despierto y en calma, sentado en el alma La mente tranquila y dispuesta a cantar Canta una canción de amor a los niños de la tierra Y crecerán Y crecerán Cantando en libertad No me quedan más estrofas que cantar No me importa si no rimo o si desafino al cantar Solo un poco más de fuerza Para imaginar En este mismo lugar Volver a estar Volver a estar De nuevo Juntos Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias A todos Muy bien Quiero presentar a los músicos mientras van entrando Sintetizadores el señor Didi Goodman En guitarra el señor Rodolfo Corosito Oscar Kreimer en el saxo como siempre Daniel Volpini en la batería El señor Pablo Santos en el bajo Bueno ¡Bueno! Rubén Un saludo Revisión Arregulado Ebrén Peñito Un saludo Del Dios, hazlo, si yo nací para ser mi bien, si yo nací para mi ser, quiero ser parte del milagro y tener fe. Y ya no quiero que me fientan directamente morados, yo quiero ser un ser humano y aprender a amar. Si yo nací para ser libre, si yo nací para mi ser, quiero ser parte del milagro y tener fe. ¡Gracias! Si yo nací para ser libre, si yo nací para mi ser, quiero ser parte del milagro y tener fe. ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Qué banda! ¡Qué banda! Visto acá y visto por la televisión, este fue un show, una curiosa noche de música, del realizador, de los camarógrafos, de los sonidistas. ¿Viste cuánto una cosa sale? ¡Bárbaro! Espero que en casa también la hayan vivido así. Alejandro Lerner, 1988, desde nuestro nuevo estudio, coronó esta noche, pero se va con música. ¡Ahí va! ¿Vamos a ser la nena? ¿O no? ¿Sí? Bueno, ahí viene, ahí viene. ¡Manda la batería! No, 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 no. Otra vez. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. ¡Ah! ¡A ver! Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. a entender, no son tres temas de conversación, hay que paquetar su educación. ¡Vamos! Nena neurótica, la papa da boca en tu sol. Nena neurótica, no tengo nada que ver, no tengo nada que ver, no tengo nada que ver con vos. ¡Viola! ¡Vamos! ¡Vamos! El portado van a ir a pasear, dejaron tirados a los del lugar. Las vidas miserias son tu gran afición, hay que pintorescas que son. Campeona de coquet y le ponen a pie, cambio en el bono de apellido francés, giras con desprecio de la lancé, creo que eso no está bien. Nena neurótica, la papa da boca en tu sol. Gracias, gracias Alejandro. Buen viaje, muy buena suerte afuera. Ustedes los esperamos el sábado que viene y si disfrutó un minuto de nuestro programa, lo nuestro habrá sido un éxito. Sí, hasta el sábado, dentro de siete días, otra vez desde el Estudio 88. ¡Gracias!